La ciencia y la tecnología están cambiando el mundo. ¿Cómo vivirán en el futuro generaciones que hoy están siempre conectadas? ¿Cómo será la medicina? Jason Tantz, editor y escritor de la revista Wired, referencia mundial obligada de lo cool y tecnológico. Robert Zappian, director y editor en jefe de la multipremiada revista Fast Company, enfocada en tendencias, lo que va a pasar mucho antes de que pase en el mundo de la tecnología, los negocios y el diseño. Y Jennifer Palca, directora ejecutiva y fundadora de Code for America, iniciativa que facilita la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía haciendo uso efectivo de la tecnología. A esto le llamamos Encuentros Geniales y este pasará el 30 de junio en el Auditorio Nacional. El 1 y 2 de julio tendremos el taller de expedición de datos, en donde los participantes saldrán de ahí con la respuesta a la pregunta ¿Qué dicen y para qué sirven los datos? Taxi DMX, Encuentros Geniales